Estamos participando dentro del After Rastro, que es un acto organizado por diferentes colectivos de la zona, en la plaza del Paraguas, que está la gente de Localizarte, aquí en la calle Paraíso, que aparte participa, pues está el local creativo Paraíso, está el café Paraíso, y es un poquitín una propuesta que surgió para animar el After Rastro, después del Rastro, pues por hacer algo así un poco creativo, cultural y dar un poco de vida al barrio. Bueno, Rastro son las siglas de red asturiana de comunidades de trueque, es una plataforma que sirve para que las personas puedan hacer un trueque indirecto a través de una moneda social, que son los copinos. Construir dentro de las comunidades locales una economía de trueque permite que, sin necesidad de dinero, todas las personas podamos aportar los talentos, los recursos, las habilidades que tenemos y al mismo tiempo ir satisfaciendo nuestras necesidades a nivel local, con las personas que conviven en ese territorio y sin necesidad de, sin tener la limitación que supone ahora la moneda, ahora mismo, la moneda y la falta de empleo. Delantales, este yo he de, este el que traigo puesto yo he de bordar, mira, de hacer ganchillo, mira. Es que, la artesanía, por eso lo traje yo, porque artesanía, y a mano todo, mira, ¿viste? Claro, el concepto de en qué podemos aportar a la comunidad es muchísimo más amplio en una comunidad así, ¿sabes? Porque el mercado normal te exige unas condiciones muy estrictas y por eso tenemos el 25 o más por ciento de la población excluido de ese mercado, ¿no? Pero en este caso es diferente, todo el mundo puede aportar una pequeña cosa. La economía de trueque yo creo que se suma a un montón de iniciativas sociales que están ocurriendo por todas partes, que están intentando generar un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Mucho más participativo, mucho más comunitario, donde lo que importa es el bien del conjunto de la comunidad. Ahí te haces la cuenta, te registras, ahí ves todo lo que la gente está afectando, porque esto es una ferie, digamos, hoy, en persona, pero ahí en internet hay muchísimas cosas. Me apetece comprarlo, lo que pasa es que el problema que tengo es que todavía no tengo la unidad de intercambio, el copín este. ¿Qué debo hacer para conseguir uno? Para empezar a funcionar en Copinos lo que hay que hacer es entrar en la página web rastru.es y ahí hay un enlace para registrarse y empezar a funcionar en Copinos. Introduces una oferta cuando te registras, que es vista por los demás usuarios del sistema, y ellos te contactan, contactan contigo y te compran el producto o el servicio. Vale, nosotros hemos empezado haciendo una equivalencia teórica de un copín es un euro. Entonces, basándonos en eso y en la oferta y demanda misma del sistema, pues regulamos el precio, cada persona, cada persona que vende, regula el precio de sus productos. La tendencia a trabajar todos juntos por un bien común, una economía que pertenezca realmente a la comunidad y que no esté, digamos, secuestrada por el poder económico imperante. Y esto, esto... Toda la información que tengo sirve para... Esto voy cortando.